Yo, 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 yo improvisar me toca contra el tono Encerlas eres muy bueno pero en batallas eres un tonto Encerlas estoy haciendo tronco En esta mierda primo, vio la base que del mundo Encerlas estoy haciendo el patrón Cállate la boca, pinta de mi habitado en el rey Y me piensan que la pepona pero yo creo que no eres prima En las putanas si tú subes el sostén ¡Eso! Las putanas se suben el sostén En esta mierda primo yo sueno como el puto 5010 Y la rima es con 100 Mira como un motel se pasan por encima con mis rimas como un tren ¡Woooh! Acá para la vida ¡Woooh! 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 Pero ponen de mierda En esta mierda primo yo te pongo contra las cuerdas La puteada que te meto mañana la recuerdas Eres un pedazo de cacho de trozo de mierda ¡Woooh! 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 ¡Gracias!